A ver, buscamos las últimas tendencias de videos de Hot Wheels en YouTube. ¿Qué? ¿Un video de Hot Wheels con 12 millones? A ver, buena música, muchos carritos, stop motion, grabado al aire libre... No, lo tenemos que intentar. ¿Qué? ¿Un video de Hot Wheels con 12 millones? Y sobre todo videos donde la naturaleza es uvas bajo la manga. Pero de entre todo este contenido nos llamó la atención un video que subió hace 3 años y cuenta actualmente con 12 millones de vistas. En la portada se mira una gran cantidad de vehículos de todas las marcas cayendo a través de un tobogán. Así que veamos este video y analicemos el éxito que tiene. Bueno, notamos que básicamente este éxito radica en 3 cosas fundamentales. Una buena imagen, buena música y muchos vehículos. El video se lleva a cabo al aire libre, una tarde soleada. La música es divertida y atractiva. Ahora entendemos el por qué tiene sus números. Pero nosotros, ¿podremos conseguir algo similar? ¡Veamos! 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 Los parques de la zona son más inseguros que llevar tenis nuevos a un reclusorio. Así que tendremos que adaptarlo a la zona de Tampico y Madero. Vamos a buscar escenarios bonitos, escenarios chidos, lugares de Tampico y Madero para grabar un video que alcance 12 millones de vistas. Busquemos todo lo necesario para conseguirlo ahora sí esta vez. Necesitaremos algunos de los Hot Wheels que nadie embusca y valen mucho. Un papacerdito, nunca está de más. Una figura de Thanos para que nos cuide y nos proteja. Y activo mi carta Trampa Trap Call para que tu monstruo se vaya al cementerio. Una tarjeta del super legendario Goku fase 3 de Dragon Ball GT. Una cámara y... Creo que eso es todo. Así que vámonos a la playa de Ciudad Madero por esos 12 millones de vistas. ¡Gracias! 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 Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías.